Hola amigos, te soy Ana, tierra noble y generosa, te saluda Ana Lucía. Yo soy Ana Claudia, yo soy Nicole, yo soy Tamara, Irma, y somos tus amigas de... ¡Corazón Serrano! Este 14 de julio estaremos celebrando el aniversario del parijón Carlos Augusto Salaberry en la casa de un a las 9 de la noche. ¡Te esperamos! Sírveme cerveza, por favor, que quiero calmar este dolor. El hombre que yo tanto amé, con otra, con otra, él se fue. Sírveme lleno, por favor, no quiero olvidarme de tu amor. Esta noche lloro de dolor, tengo maltratado el corazón. Sírvame otro vaso, quiero emborracharme. Sírvame otro trago, que entre copas moriré. Amo a traicionero, tanto que te he amado, me he dejado sola y sin tu amor. Por eso yo bebo, hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya. Amo a traicionero, tanto que te he amado, me he dejado sola y sin tu amor. Por eso yo bebo, hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya.